¡Suscríbete al canal! Sino que tiene también un cuerpo de envidia junto con un rostro sensual que captan la atención de los televidentes. Gali, al querer conservar su belleza y juventud, ha optado por el Botox, o eso aseguró en el programa mediante un juego donde no podía mover una galleta con la cara. La conductora aseguró que el Botox no le permitía mover sus facciones. El comentario causó tanto revuelo, que los medios de comunicación le preguntaron sobre el tema en entrevista, donde ella se arrepintió de mencionarlo, y negó su uso. Ad Choices Advertising Real Invented by The Ad me da mucha risa que de un comentario salen unas notas que dices, Es en serio, es triste que de repente ciertos medios se dejen llevar por cosas de las mismas redes que en su mayoría son mentiras, finalizó Montijo. Aquí está su declaración, entérate, ¿qué es el reto de la toalla? Famosas se unen con sensuales videos, ruega mamá de Geraldine Bazán a Gabriel Soto que se calle la chica del clima, presume su trasero en candente foto-video. Llega a boda de Eugenia de Jorgen Calzonez la nieta de Isabel II. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx Llega a boda de Eugenia de Jorgen Calzonez la nieta de Isabel II.